El Polideportivo de San Isidro del General, Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de Cajón, Eváis de General Viejo, serán los centros donde usted puede vacunarse contra COVID-19 este sábado 16 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. El sábado vamos a estar acá en el Polideportivo a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde atendiendo al público. Recordarles que estamos haciendo adelantamiento de vacuna a 8 semanas y aplicando primeras dosis a todos aquellos que no se las han aplicado. En este momento hay un grupo que se convierte en una preocupación para las autoridades de salud por la baja afluencia para vacunarse. Tenemos un gran déficit de población entre el grupo de los de 18 años a menos de 58, que es tal vez el grupo que ahorita nos está causando un poco más de problema para lograr las coberturas necesarias. Por eso le hacemos un llamado muy respetuoso a toda la población que nos haya aplicado la vacuna, que se acerque y que con mucho gusto las tenemos a disposición para que se acerquen aquí a los diferentes puestos del Cantón y aquí en el Polideportivo para podérselas aplicar. Reiteramos que se pueden vacunar en primera dosis a mayores de 18 años, segunda dosis que corresponda a la fecha y segunda dosis a los de 30 a 57 años que tenían la cita establecida entre el 8 y 14 de noviembre.